¿Cómo se prevé que la tecnología reconfigure el mercado laboral? 83 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer en 2027, según las predicciones del Foro Económico Mundial. Se espera que la IA sea una fuerza impulsora clave de este cambio y uno de los sectores con mayor crecimiento. Las previsiones muestran que la automatización pondrá en peligro varios sectores laborales en Europa. La consultora McKinsey ha identificado cuáles son los sectores más vulnerables. En la lista están los servicios de alojamiento y alimentación, las artes, así como el comercio minorista y mayorista. Pero ¿qué ocurrirá con los que conserven su empleo? 94 millones de europeos necesitarán formación profesional debido a los avances en la automatización. Sin embargo, en 2027 podría haber también 69 millones de nuevos puestos de trabajo, aunque es probable que los nuevos empleos se distribuyan de forma desigual por Europa. Esto significa que hasta el 40% de los europeos podrían encontrarse en regiones con mercados laborales en retroceso.